Escocia sin límites, capítulo 62 Bienvenidos otro viernes más a Escocia sin límites el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitáis saber si queréis conocer, venir o volver a estas tierras porque Escocia es así, Escocia te atrapa Hoy es 18 de septiembre de 2020 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia y hoy tenemos como siempre un capítulo muy muy interesante porque vamos a hablar sobre cerveza en Escocia Muchas personas tienen la creencia equivocada de que en Escocia la bebida más popular es el whisky Bien, pues el consumo de whisky en Escocia no es muy diferente al de países como Alemania o Francia De hecho, de toda la producción anual, solo se queda en Escocia el 1%, el resto se exporta Entonces, cuando visitamos un pub, ¿qué es lo que la mayoría de gente está bebiendo? Bien, pues como podéis imaginar, cerveza, les encanta la cerveza También la sidra, pero mayoritariamente cerveza Y será por variedad, hay muchísimos tipos, muchísimas marcas y hoy en Escocia sin límites vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la cerveza Este es un tema del cual podríamos estar hablando durante horas pero voy a intentar resumir un poco pues todo este tema, por ejemplo la historia ¿Cuál es el origen de la cerveza? Bien, pues no se sabe con exactitud Los primeros datos que se conocen datan de la época de los sumerios ya en la Baja Mesopotamia Hablamos de hace más o menos 6.200 años Se cree que ese es el momento del origen de la cerveza en lo que hoy es la zona de Irak Ellos lo llamaban bebida fuerte y estaba hecha con extracto de cebada Esto se sabe por unas tablillas que se encontraron en una expedición arqueológica donde ya se mencionaba esta bebida Posiblemente fue la casualidad la que germinó la cebada en agua de lluvia y junto con las levaduras salvajes, pues dio lugar a esta cerveza primitiva En el Museo Británico de Londres hay dos piedras grabadas de hace 5.000 años donde se puede ver una ofrenda de cerveza a la diosa Ninjarrá La primera receta conocida la encontramos en el Código de Hammurabi que es un conjunto de leyes escritas también de la antigua Mesopotamia por eso se cree que su origen está allí pero hay quien piensa que esta bebida puede ser todavía más antigua y que los sumerios heredaron la receta es algo difícil de saber con exactitud El caso es que en paralelo a los sumerios los egipcios también bebían cerveza Allí la llamaban cítum y también, pues aparte de la cebada añadían miel, dátiles, canela la aromatizaban de forma distinta Se sabe que los ingenieros y los capataces encargados de las pirámides cobraban parte de su salario en cítum Imaginaos el valor que le daban a la cerveza Pasan los siglos y los egipcios la exportan a los griegos y los griegos ya la van a exportar a toda Europa es decir, todos los pueblos germánicos todos los pueblos galos incluso a Roma, al Imperio Romano lo que pasa es que en Roma la cerveza no tenía buena fama no tenía buena fama porque ellos preferían el vino disuelto con un poco de agua También hay que tener en cuenta que los celtas todos los pueblos galos, los pueblos germánicos estos sí que bebían cerveza en grandes cantidades entonces quizá los romanos veían esto como una bebida inferior por eso De hecho, fueron las tribus celtas quienes empiezan a elaborarla ya no solo con cebada, sino también con avena Se piensa que los druidas llevaban la receta de un pueblo a otro y esto es consecuencia de que en la batalla los guerreros bebían grandes cantidades de cerveza según decían, para desinhibirse esto lo comenté en el capítulo de los celtas al final salían a pelear, salían a combatir pues imaginamos, un poquito borrachos pero lo hacían porque también la cerveza era una fuente natural de hidratos de carbono teniendo en cuenta que era un alimento la cerveza era un alimento esto después lo veremos más concretamente cuando hablemos de Edimburgo concretamente en la Edad Media Precisamente en la Edad Media en toda esta zona dominada por los pueblos celtas pues la zona de Bélgica, la zona de Alemania la cosa evoluciona y son las abadías de Centro Europa las que van mejorando cada vez más la receta porque los monjes, aparte de ser muy listos tenían una cosa muy importante que era tiempo la cerveza evoluciona con diferentes matices formas de fermentación, etc. los monjes se convierten en auténticos maestros cerveceros que no solo la fabrican para su propio consumo sino que también empiezan a comerciar con ella y a conseguir otros bienes para sus monasterios en este periodo sobre el siglo XV en algunas abadías se empieza a usar el lúpulo para aromatizar y enseguida se dan cuenta de que estas cervezas aromatizadas con lúpulo se conservan durante mucho más tiempo porque sin darse cuenta por accidente habían añadido un conservante natural y habían perfeccionado la receta este comercio medieval de los monjes con su cerveza artesanal hace que la bebida se haga muy popular en Europa además ahora ya no caduca tan rápidamente gracias al lúpulo así que pueden transportarla a mayor distancia es entonces cuando Guillermo IV de Baviera decreta que la cerveza solamente se debe elaborar a partir de tres ingredientes agua, malta de cebada y lúpulo evidentemente todavía no se conoce el ingrediente fundamental que ha estado ahí presente siempre en la cerveza pero que en ese momento todavía se desconoce y me refiero a la levadura en el siglo XVIII empieza una gran expansión los cerveceros bávaros almacenan sus cervezas en sótanos o cuevas a los que llaman lagern almacén en alemán y ahí dejaban la cerveza pues madurar lentamente con el frío a temperatura constante normalmente entre 8 y 10 grados y utilizaban levaduras de baja fermentación aquí ya la levadura sí que se conoce la cerveza se comienza a industrializar a finales del siglo XIX ya a lo bestia gracias a la pasteurización de Louis Pasteur el francés bueno pues se puede controlar mucho mejor la invasión de bacterias y esa producción que antes había que tirar ahora se puede aprovechar es decir las cerveceras empiezan ya a darse cuenta de que esto tiene un potencial increíble esto deriva en que las grandes cerveceras las grandes fábricas empiezan a absorber a las pequeñas todo esto ocurre a finales del siglo XIX y en el siglo XX pues ya prácticamente sabéis lo que hay grandes marcas de cerveza que al final han absorbido a los pequeños productores esto se invierte se está invirtiendo ahora en el siglo XXI porque está resurgiendo de nuevo la cerveza artesanal que bueno no es que tenga más calidad pero sí que es diferente tiene un toque distinto y además está hecha con todo el cariño del artesano que le pone esos aromatizantes o fermenta a diferentes tiempos hay muchos matices que se pueden tocar en la cerveza para cambiar el sabor la textura es toda una ciencia la verdad es que os digo que podríamos estar hablando ahora sobre esto porque según el tipo de cerveza y según el tipo de cebada que se usa y según el tiempo que se tuesta hay muchísimos parámetros que se pueden cambiar incluso el tipo de lúpulo si se le pone un aromatizante esto ya os digo quería haceros una introducción a la historia de la cerveza y creo que con esto vamos a centrarnos ya en lo que ocurría en lo que ocurrió en Escocia ya no históricamente sino qué tipo de cerveza podéis encontrar cuando vengáis porque mucha gente le gusta la cerveza y os digo una cosa a veces es difícil elegir llegas a un pub de estos grandes que hay y a lo mejor te encuentras sin exagerar 50 grifos 50 grifos de 50 tipos diferentes de cerveza y esto es porque aquí también se apoya bastante al empresario local es decir si alguien tiene una pequeña cervecería este mismo empresario ofrece su cerveza a los pubs locales que normalmente la compran y la ofrecen y estas cervezas suelen ser un poco más económicas y además saben que están apoyando la industria local Edimburgo en la edad media tenía un problema de superpoblación que de hecho después se soluciona con la creación de Newtown a mediados del siglo XVIII bueno pues toda esta zona que estaba superpoblada al final la calidad del agua era bastante mala porque tened en cuenta que Edimburgo no tenía un sistema de alcantarillado todo lo que eran los residuos acababan filtrándose al agua potable al agua de los pozos entonces ¿qué ocurría? que al final era mucho mejor beber cerveza y cuando digo beber cerveza no me refiero a la gente prefiero incluso a los niños se les daba cerveza porque era mucho más seguro que beber agua y además alimentaba que es lo que os decía antes los celtas ya la tomaban por eso porque era un alimento no solo los celtas los egipcios todo el mundo sabía incluso los monjes los monjes en las abadías sabían que su ayuno en las épocas de ayuno tenían que beber cerveza más cantidad de cerveza para poder aguantar bien el día porque teniendo en cuenta que había periodos en los que no comían siempre ha sido un alimento la cerveza más que una bebida recreativa como lo es hoy pero en Edimburgo nada media mucho más porque la calidad del agua era especialmente mala la cerveza al estar fermentada incluso en algunos momentos se le daba un golpe de calor también pues evidentemente todas las bacterias morían era mucho más seguro beber cerveza que beber agua ¿quién lo iba a decir? si os fijáis la primera fase de elaboración del whisky coincide 100% con la elaboración de cerveza ¿por qué? porque vamos a extraer un azúcar de un cereal que en este caso va a ser cebada en los dos casos y ese azúcar se va a convertir en alcohol luego en el whisky lo vamos a destilar en los alambiques y en la cerveza le vamos a añadir lúpulo pero el proceso es muy muy similar bueno pues volvemos al pub y estáis ahí enfrente de 50 grifos queréis probar una cerveza local pero no sabéis qué elegir bueno lo primero es saber qué tipos de cervezas hay están las ale que son un tipo de cerveza de sabor complejo de alta fermentación es la cerveza de origen inglés que les gusta aquí en Reino Unido casi todas las cervecerías locales son ale y después tenéis la lager la lager la lager pilsener sería este tipo de cerveza popular en todo el mundo pues por ejemplo marcas como Bad Weiser o Heineken pues estos son lager pilsener bueno pues este tipo de cerveza es como la cerveza industrial se ha quedado con esa etiqueta realmente no es así porque se puede elaborar a nivel artesanal también pero aquí por ejemplo ya os digo las cervecerías locales hacen sobre todo ale y dentro del ale tenemos varios tipos está el pale ale que es una cerveza rubia con cuerpo acaramelado con notas de nuez lúpulos especiados bueno si no ponemos y varitas y os imagináis dentro de las ale también están las stout que las stout son muy populares en Irlanda la cerveza más famosa en cuanto a stout en el mundo no solo en Irlanda ni en Reino Unido es la Guinness es esa cerveza oscura con excelentes aromas alto contenido alcohólico sabores robustos malteados esto sería una stout y luego vais a encontrar en muchos sitios la denominación IPA IPA que son las siglas de Indian Pale Ale este tipo de cerveza nace en la época victoriana en Reino Unido las cerveceras exportaban cerveza a todas sus colonias en el mundo y la travesía sobre todo hasta las colonias en la India era especialmente larga la pale ale se estropeaba dentro de los barriles solución añadir todavía más lúpulo que servía como antiséptico natural resultado pues una cerveza de larga duración y de un sabor todavía más amargo bueno pues esto gustó y además gustó mucho no solo a las colonias británicas sino también a toda la población de Inglaterra y Escocia fue un tipo de cerveza que se popularizó bastante también y que todavía hoy seguís encontrando hay gente que solo es de Indian Pale Ale no quiero otra cosa si vosotros sois más de cerveza lager tipo Pilsen como por ejemplo Budweiser o Kilmes o Mau como me dice la gente en los tours Andrés cerveza normal aquí cual bueno pues la cerveza digamos que conocemos que es la rubia lager bueno en Escocia hay una que es la Tenance la Tenance se produce en Glasgow y tiene tirada nacional también está en todas partes en todos los pubs si queréis algo más tradicional pues yo os recomiendo una ale escocesa una pale ale como por ejemplo Caledonian que es una marca muy conocida que también está en todas partes también tiene su Indian Pale Ale esta cerveza que es la Caledonian IPA que os decía antes más lúpulo más amargor hay otras marcas como Belhaven Best que también están en todos los pubs McEwans Black Isle Innes & Gun Innes & Gun es una lager es una lager muy curiosa porque tiene un toque de whisky la finalizan con un poco de whisky y además pasa tiempo en barril la verdad es que es una ciencia como os decía cada cerveza pone su toque personal y cuando hablamos de fábricas pequeñitas pues todavía tenéis muchas más opciones para elegir resumiendolo mucho mucho la cerveza es simplemente el extracto de un cereal que luego se fermenta es tan popular que todos los años se producen en el mundo 148.000 millones de litros bueno pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy ahora a ver a quien no le apetece una cerveza después de hablar de todo esto en fin si queréis venir a Escocia conmigo ya lo sabéis www.mundoescocia.com si queréis enviar una pregunta una sugerencia para el podcast lo que sea tenéis la página web del podcast que es escociasinlimites.com muchas gracias a todos lo digo siempre pero no me cansaré de decirlo por vuestros comentarios en ebox en apple podcast en facebook en instagram y en todas partes pero ojo porque ahora también podéis poner comentarios en google también estamos ahora en Escocia Sin Límites en google para los que tengáis spotify que no podéis escribir nada en ningún sitio pues entrad ahí a google y si os gusta el programa pues me hacéis una reseña positiva sería la leche la cerveza sería bueno pues que paséis un buen viernes y un buen fin de semana